El narcotráfico cultivo de coca, las alertas en la institución educativa San Francisco del Corregimiento de la Estrella por Amenazas y el crecimiento de tres invasiones en zona rural motivaron las primeras medidas conjuntas del gobierno del Valle, Ejército, Policía, Fiscalía y Alcaldía de Jamundí en un Consejo de Seguridad presidido por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. En la zona rural alta, al parecer de narcotráfico con siembra de cultivos y laboratorios y eso pues es una problemática grande. Y la otra problemática es con instituciones educativas que también están en el área rural y que pues están teniendo problemas los niños para ir a esas instituciones educativas. Eso pues en general hemos decidido que se va a hacer una intervención integral, tanto de la policía, el ejército, la fuerza aérea, toda la fiscalía, porque vamos a hacer actividades de inteligencia. La policía trabajará en primera instancia en el fortalecimiento de la policía judicial. Es el fortalecimiento de una policía judicial para contribuir con las investigaciones que adelanta la fiscalía local. Vamos a liderar una intervención militar y policial y una ofensiva contra la ilegalidad. El ejército seguirá en la lucha contra el narcotráfico conocida en las hectáreas cultivadas de coca. Son aproximadamente entre unas 80 y 100 hectáreas que están sobre la zona. Está impactando en tres, cuatro corregimientos y aproximadamente entre unas 20 y 30 veredas sobre los sectores de la Liberia, Potrerito, algunos corregimientos que están sobre el pie de monte de la cordillera. El próximo jueves la gobernación del valle y los organismos de seguridad desearán la intervención de fondo e integral en el municipio de Jamundí.